De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy día, como todos los días son especiales ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa oportunidad de vida Nos dio ese... Que yo desperté en la mañana ¿Y cómo desperté? Malhumorado, molesto, que estoy enfermo, que frío Que calor, que no tengo nada que hacer Que qué voy a hacer, no tengo trabajo Y estoy ahí alegando, levantándome así Pesimista Es verdad todo lo que tú puedes decir Pero también es verdad Que estás con vida También es verdad que te estás levantando de una camita También es verdad que te vas a poder tomar un vasito de agua También es verdad que estás con el Señor Y no está escondido, está ahí firme Así que acordémonos pues que cuando abrimos nosotros los ojitos ¿Qué hacemos? Gracias Señor por un día nuevo Gracias Señor, no sé qué va a ser de este día Pero si vamos juntitos va a ser provechoso Tú me vas a acompañar Y listo, y te bajas Y que, que, que... No tengo nada que echarle al pan Gracias Señor que tengo pancito Gracias Señor que tengo un par de piececitos que pueden caminar Así que agradecí dos Y hoy día Hoy día, un día como no hoy Vino al mundo, ¿quién? La mamita virgen hoy día es la natividad de la virgen Hoy día llega al mundo esta mujer Que es el ejemplo de humildad, de servicio, de confianza en el Señor Y ahí el Señor vio esa maravilla que podía ser su madre Ya, así que, hoy día, por ahí Una tortita, alguna cosita Y cumpleaños a la mamita virgen Pues, con una oración un poquito más cerca Un, exacto, esa ave maría Esa salve Un recuerdo Que podemos decir Cómo está nuestra relación con la mamita La mamita la teníamos olvidada No De una mamita, de una mano la mamita Y de la otra la mano el Señor Y vamos a salir siempre, siempre adelante Y ella, pues, ¿no? Ella que hoy día nace Da luz a ese hijo que nos da esta palabra Da luz a ese hijo que vino para mostrarnos el camino Así que, ven Espíritu Santo Ven, ilumínanos Y ya avanzamos a Colosenses 4, 1 Y mira, uno dice ¿Qué podrá decirnos el Señor o Pablo con esto? Señores, dice Pablo Den a sus esclavos lo que sea justo y equitativo Sabiendo también que ustedes tienen un Señor en el cielo Palabras Yo no tengo esclavo Son formas de hablar que en ese tiempo Si habían, ¿qué quería decirle el Señor? ¿Qué quería decirle Pablo a la gente? Que fueran justos con las personas que están a su servicio Todos tenemos a alguien, quise yo Y veamos lo justo Para ellos, no lo justo para mí Para yo guardar y atesorar Y economizar Sino que démos lo justo Si yo estoy trabajando Ya y soy comerciante Bueno, el peso justo El kilo de, kilo y no de, no Es cierto Si yo tengo que pagar un salario Yo tengo que pagarle a alguien Que sea lo justo Que pueda vivir Que pueda estar Y no recatotear como hoy día No, no, no No, hermanito No está diciendo a ti y a mí que seamos justos Que seamos justos con los demás Y que pensemos Que yo dependo del Señor Y el Señor está viendo Y dice lo que tú hagas con el otro Yo voy a hacer contigo Así que si nosotros no somos justos con los demás Bueno, uno dice No, Jesús es misericordioso Sí, me va a perdonar Sí Pero tú eres el que tiene que poner Primero El reconocer No me he portado bien Señor, ayúdame No me juzgues Ten misericordia Conmigo Bueno El Señor te dice Perfecto Pero tú también Sé misericordioso Con los que están a tu lado Sé justo Con los que están contigo Y así Vamos a ver Que las personas Vamos a interrelacionarnos En el amor En la paz En la dignidad En el respeto Así que digámosle Señor, ayúdanos Para que podamos vivir En tu camino De justicia De paz Y de amor No me juzgues Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Para gloria del Padre 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 Levantando mi Padre Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Es con mis dedos Señor El rostro de Dios El rostro de Dios Es con mis dedos El rostro de Dios Y también todo mi corazón El rostro de Dios Es con mis dedos El rostro de Dios